El siguiente programa contiene altas dosis de tango, milonga, balses y otras hierbas, como un aporte musical al acervo cultural madrileño. Radio Círculo de Bellas Artes rompe la hucha para colaborar con la producción de Eter Tango, un programa tanguero, transmedia, arrabalero y madrileño. Eter Tango, con un multifacético profesional, Ariel Tobío, un piloto de Eter Tango Nauta que viaja por el Eter a través del tiempo y del espacio en su nave Eter Tango, un nutrido y discreto grupo de amables colaboradores, cordiales invitados y amigos cómplices. Eter Tango, canciones, cuentos, música, tangos, innumerables anécdotas, el tango que habita Madrid, Eter Tango, idea y producción general, AT y secuaces. Desde la ciudad de Madrid, con corazón de tango, esto es Eter Tango. El de la ciudad de Madrid, con el cuerpo se pierde en su nave Eter Tango, el correo 9000 Stockton, mentorolaőlées atras milionniu, ¡Gracias! 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 Escuchábamos al trío Mequetrefe haciendo el último café, el trío Mequetrefe formado por Claudio Brucese, Albertito Viña Pasos y Sergio Elías. Bitácora del Capitán. Nos encontrábamos en un nuevo episodio de Tertango, esta vez desde Modestia Nah, desde la ciudad de Madrid. Y cercanos al mes de diciembre y al cumpleaños del Solsal Criollo, queríamos recordarlo en esta noche madrileña, con un tema titulado Soledad, que dice así. Cuando dispongan los copilotos de esta historia, el Tano Brucese y el oriental, Albertito Viña, se están un poco distraídos, yo no sé, que les pusieron algo en la bebida, están en orzaje. El chocolate fue... Rebobinamos y decimos. Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón de una mentira pide para olvidar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla con su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse lo encontrarán. Pero no hay nadie. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj. Las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contempla como romina. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muesca espectral. Se va con ella su boca que era mía solo me queda la angustia de mi paz. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse lo encontrarán. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando en su visión cenizas. En mi corazón. Esto era Soledad por el Tano, que nos dice el oriental y un servidor. Ariel Tobío, aquí en directo en el Tertango, desde Modestia Ná, desde acá, desde la plaza Ciudad de Santa Nú. Hay colores e imágenes que nos hacen vibrar. Los tonos del marrón nos recuerdan los colores de la tierra. Los grises, la armonía. Y el rosa emite paz y equilibrio emocional. Al igual que los colores, el tango despierta en cada uno una emoción intransferible. Única. Etertango. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Depende de la latitud que nos estén mirando. Acá tenemos muchas personas por internet siguiéndonos. Pero quiero empezar presentando las presencias reales y no las virtuales. Y empiezo por mi querido Víctor Milán Gómez, que son los ojitos de este programa. Che, qué volás, Cere. Como siempre, acompañándome desde hace como tres temporadas. Empezó como invitado y terminó como camerama. Hoy tenemos también a mi querido Valentín Porto, reemplazando el enano Melvin en el sonido. Hola, qué tal, cómo les va. Nuestra querida compañera que honra siempre este programa con su trayectoria, con su experiencia. La señora Leonor Peletay. Che, pueden aplaudir. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. El Tano Brucese, que lo tenemos ahí a la izquierda. Estaba distraído hoy el Tano, el Oriental Albertico, que siempre está distraído. Buenas, buenas. Nuestro querido Sergio Herías. Buenas noches, aguanta el tango en España. Esa. Sí, hoy tenemos una co-conductora también acá de lujo, la señorita Marisa Cortés. Buenas noches, Marisa. Gracias, buenas noches. Qué gusto tenerte acá de invitada. Y sabés que siempre tenemos una cantante que nos ayuda a conducir el programa, porque es un programa muy informal y tenemos a nuestro amigo de siempre, el señor Gavión. Gavión, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy es difícil pilotar una nave teniendo un piloto de verdad acá en esta nave. Che, Valentín, ¿hay otro micrófono para este lado, no? Digo, para el Gavión. Después lo pasamos para el Estudio 2 otra vez. Sí, pero mejor es que no grites. Mirá, ahí estamos mejor ahí. Mirá cómo corre Sergio para comandar toda la historia. Digo, me da un poco de vergüenza pilotar una nave cuando tengo un piloto de verdad, porque el Gavión es un piloto. En su otra vida, porque él es como Batman, ¿viste? Es Bruce Wayne y por otra parte es Batman. Entonces, por un lado es un piloto de avión y por otro lado es un cantor de tangos el tipo. Todo eso metido adentro de un valenciano. Lo digo para los argentinos que lo conocen, mucha gente. No se sabe cuál de las tres cosas que has dicho es mentira. Yo siempre miento entre un halo de verdad. Esto es algo que también, y no por darme dique, lo hacía Jorge Luis Borges en una época que escribía con Bío y Casares. Y hacían esto, le gusta mucho a Sergio Guzmán. Tenían un seudónimo que era, yo lo busqué en la biografía y todo, mirá qué pelotudo, de Honorio Augusto Domecq, que eran ellos dos y escribían. Era mentira, absolutamente mentira. Claro, y escribían cosas, eran de mentira la persona, pero además escribían historias y se jactaban de esto, que es un detalle interesante. Cuando hablaban de guapos, que hablaban de un tiempo lo suficientemente distante como para que uno no pudiera tener toda la exactitud, y lo suficientemente cercano para que te pudieras identificar a la vez. Que no te fuera lejano en las emociones, pero que no te fuera cercano en el conocimiento, digamos, para que no hubiera, ¿no? Entonces metía dentro de una verdad una mentira. Sí, sí es. Hay otros casos más jodidos, como el de Orson Welles, ¿no? Con la guerra de los mundos, que bueno, que era una ficción que la gente se la tomó en serio, y algunos se tiró desde un edificio, unos cuantos se tiraron. Bueno, Ester Tango no se trata de eso, queridos amigos, se trata de una velada muy interesante. Hoy tenemos acá mucha gente de viceurquiza, loco, desde Buenos Aires. Mirá, Miguel Ángel Penalba, que le mando un beso grandote. Adriana García, desde Cádiz. Aguante, dicen acá el poeta de viceurquiza. María Cristina Tini, escotelaro, gran amiga, ha estado en Valencia. Raúl Gonzalía, desde Mar del Plata. Mirá, María Cristina Tini dice hola, por acá saludos a todos. Mirá, Miguel Ángel Penalba te dice, querido Gavión, veníte a Argentina. Sí, Miguel, ¿tenés el disco del Gavión? ¿Vos lo sabés por qué? Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Vos lo tenés? Sí, por supuesto. No, porque eso es un tema que compuso Lucio Arce, amigo del... Lucio Arce también está acá. Amigo del programa que compuso un tema... Escucha, dice, para, para, dice, saludos desde el Goulin Gourmet de Marcelo Echeverri, desde Villanova, La Geltrú. Bueno, Marcelo es que... Dice, a 50 kilómetros de Barcelona, te dice acá. Marcelo es que, aparte de ser un gran amante de la música, por lo que se ve, que me lo tiene que demostrar aún, es un gran gourmet. Yo, mirá, yo creo que también es difícil demostrar al Gavión, porque Gavión se manda unas paellas, loco, cuando vas a Valencia, que son insuperables. Entonces, lo dice... Tenés mucha suerte, que vos que lo aprobaste, porque... No, no, yo siempre he propuesto hacer un fin de semana tanguero, H24, desde las 3 de la tarde del viernes, hasta las 12 de la noche del domingo, sin parar y tal. O sea, lo he propuesto, nunca nadie me ha dado bola, pero yo sigo proponiendo. Nosotros te hacemos caso, no tengas problemas. Ah, listo. Aplifíquense ustedes, aplifíquense los dos, Valentín, vos y Leonor, que están ahí mudos. Che, Miguel Ángel Penalba dice, el negro Marcelo es Gardel, y pone entre paréntesis, tostado. ¿Cómo te dieron caño, Marcelito? Nosotros te queremos, viste, te defendemos. Él es un emprendedor como Gavión, con su tanga Gavión, en el caso de Marcelo Echeverri, hace el tango vivo Barcelona, con muy buen resultado. Le mandamos saludos a Naria Carril, también, que son unos motores ahí en Barcelona empujando. Es fantástico, ¿eh? Otro que es un motores, Martín Firagino. Sí, es fantástico. El negro en Barcelona, con el trabajo que está haciendo, impresionante. Impresionante. Además, ahora ha abierto una, lo digo por ti. Sí. Por Marisa Cortés. Por Marisa, que ha abierto también una parte de folclore también. De folclore. Que creo que ayer hoy empezaron con la peña de folclore. Eso es porque nos copian, Gavion, eso es porque... Totalmente, nos copian. Nosotros hicimos Terfolk y después el negro Echeverri se manda... Claro, cuando hicimos Terfolk nosotros... Pero vamos a ver, no hay que quitarle méritos a nadie. ¿Y dónde está la peña? Ah, no lo sé. Eso no. Qué pedorro que soy, yo les tiro. Che, Silvana Sassano dice, bravo el trío... El trío Mequetrefe. El trío Mequetrefe. Un saludo para Silvana que nos... Ya estamos bautizados. Silvana Sassano. Sí, sí. Dale con los colores. Sí, dale. Un saludo para Silvana. Para Silvana. Miguel Ángel acá sigue Penalba. Me manda saludos a mí. Me dice abrazo, cachafá. Abrazo grandote. Lucio Arce, saludos para el querido Gavion y toda la muchachada de Tertanguera. Gracias. Floro Aramburu, querido, escuchando desde Saavedra, cómo lo quiero. Dos quedaron el otro día, debe estar de jodido. Soy un gran admirador de Floro Aramburu. Dice, ¿ese no será Gavion Gavion? El famoso, pregunta acá. No, es otro. Eso a quién lo ha preguntado. Lo pregunta Floro Aramburu, desde Saavedra. Dile a Floro que cuando yo vaya a Buenos Aires, le llame y me responda las llamadas, le contestaré esto que me acabo de decir. Te está haciendo un reproche casi como si fuera una mina separada. No sé qué pasó entre ustedes. Viste, bueno. Che, acá también, hasta Sergio se unió, que está acá al lado nuestro, y se unió. Saludos a Tertango. Dice, mañana canta, hubo un gran amigo, canta mañana, gran amigo mío, gran amigo de Tertango, el chino Laborde con Federico Misraji en el piano, ahí en Barcelona, producido por el Negro Echeverdi. Che, más respeto, el señor Negro Echeverdi. Es un ejemplo para mí. Es un ejemplo, nosotros también lo copiamos a él. Lo estoy intentando imitar yo aquí. Y si nosotros lo copiamos, con el Tocatango lo copiamos. Che, atento el Tocatango. 25 de noviembre en La Fíbula, les anticipo desde ahora que va a estar Federico Pecchia. Hoy igual hablamos con Federico Pecchia y también creo que tenemos una comunicación pendiente con Suiza. Se acaba de agregar Juan Delgado, Viviana Sianaki, gran cantante, y dice, Flor Aramburu, está acá hinchándole. Dejate hinchar la pelota, Floro. Dice, no sos vos, soy yo, Gabión. No sé a qué se refiere. Ahí hay tema. Bueno. Yo no quería entrar en ese tema. Floro, te quiero. Bueno, ya está. Ya se confesaron en amor. Ustedes saben que ahora está permitido casarse entre muchachos. Era eso. Nosotros les damos la bendición. Sí, hombre, no solamente se casa con su guitarra. No se casa ni con hombres ni con mujeres ni con perros ni con su guitarra nada más. No, se casa con el tango, tal cual, tal cual. O sea, hablando de casarnos con el tango, acá está el disco del Gavión. Miren la gráfica, los que nos ven por cámara. ¿Se logra ver ahí? Sí, se logra ver. Yo no lo logro ni leer, pero dice ahí, bombitas de color. Qué titulo más cursi, ¿verdad? Yo hubiera sido re choto y le hubiera borrado la C. ¿Viste que en Buenos Aires estaba la bombita de olor? ¿Qué bombita de olor? No, no, no. Mirá cómo se caigan de risa. Pero eso es para carnaval. No, qué carnaval. ¿Qué carnaval? La bombita de olor. Existen todavía. Eso era, los lanzaperfum era para carnaval, boludo. Las bombitas de olor eran chasco, como dice ahí Sergio Lía. Que eran para romper las pelotas. Nosotros en el secundario, y de paso le mando un saludo al pato a hielo, al negro, al gordo, a todo. Que hacíamos unos quilombos tirando bombitas de olor en las clases. Pobre las profesoras, ¿viste? Decían, ¿qué pasó? Hay alguno que está descompuesto, decían. Aquí se llamaba bombas fétidas. Bombas fétidas. Bombas fétidas. Que es una mezcla de animal muerto con lejía y calcetín sucio, una cosa así. Y algo de perfume también. Mezclan eso en una proveedad. Algo de perfume también. Algo de perfume también. Lo de perfume también. El perfume lo lleva cada uno. Entonces hacen la mezcla y tiran la bombita esa y esa mezcla rara, ¿viste? No, ya viene, no, 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 la bombita de olor, la bombita fétida, que decís aquí en estas tierras castellanas, la bombita fétida, porta unos aromas de copón. Pero bueno, bombitas de color, no de olor, eso lo digo yo porque soy turro. Bombitas de color, me encantó. ¿Sabés qué me hace acordar? A una película de Pino Solanas, creo que se llama Sur, que hay una escena así en la boca y están todas bombitas de color colgando. Claro, es que aquí nadie sabe en España lo que son bombitas de color. A veces me han dicho, ¿qué título más cursi le has puesto al...? Y es verdad que es cursi, ¿no? Pero claro, es que la gente no sabe que bombitas de color son bombillas de todas esas guirnaldas de color que ponían aquí en España también, en las fiestas de los pueblos, en las verbenas. Y viene a raíz de un tema que hay, que se llama Regín del Tape Rubín, en el que habla de la milonga Regín, milonga de los años 90. ¿Lo tenés por acá eso? Sí, lo tengo por acá. Dale, búscalo, yo te tengo el micrófono, seguimos hablando mientras vos lo buscás, porque a mí me encantó ese tema, porque habla de una milonga olvidada. Creo que lo canta Juan Villarreal, ¿verdad? Bueno, lo canta Juan Villarreal, lo canta mucha gente. Lo canta mucha gente. En este caso lo canto yo. En este caso lo canta vos. Yo quiero, por eso decía, yo lo conozco, pero también lo conozco porque yo escuché el disco de este, Che, Bombita de Colombia. Lo enfocamos otra vez para que lo vean. Ustedes saben que Gavion además se manda a un festival todos los años, el... Uy, bajame un poco el canal del... El Gavion Gavionas, el Tan Gavion, el Tan Gavion desde Valencia, le mandaba un saludo a Borja, de paso, que nos debe estar viendo. Borja nos debe estar viendo por acá. Bueno, y vamos a poner el tema de Gavion mientras... ¿Te lo pongo, vale? Dale, ponelo, ponelo ya mismo. Cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, sediento de fiebre de bailar, que siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo, mi longuero en celo, macho, cadenero. Viejo rellín. La noche ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín. Y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa' volver, volver a que rellín. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue, giraste y qué rellín. Cuánto baile diste, madre taura de bailar, siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una porra y van pa' el mando las demás, mañanitas de rellín, ¿quién las mentará? Y empa cuando ya los veteranos no estén más. La policía quita de corrientes por el grado de constitución. Y tu copa loca entre bombetas de color, subiendo corrientes, a la derecha, el número 400 más o menos. Ah, mira, mira. No me acuerdo la calle en este momento. Pero es un tema... A mí este tema me parece encantador porque además... Bueno, el tape además es un genio. Es un bestia, es un bestia. Además a mí me transporta a esa atmósfera de lo que es una milonga. Y la nostalgia de esto quizá no existe. Ahora en la siguiente estrofa dice algo fantástico. Subirá, subirá. Ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad Sentí mi adiós, rellín. Fíjate lo que dice esto que todos los quilomeros... Quiero saber, aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. Y ahora qué rellín. El tango entreverado en la cintura que abracé. Es un fantástico. Sí, qué buena. Qué bueno. Maravís es el preso. Tiene una descripción, una cantidad de imágenes, ¿no? Que con cuatro pinceladas define y por eso da una atmósfera muy bonita. Mirá acá María Cristina, en Tiles Cortelalo te pone, rellín, qué belleza de tema de tape. Acá gente desde Lanús también se unido, como siempre. No sé quién es uno jubilado. Patricia Matrello también está por acá. Qué lindo, qué lindo, de verdad, Gabión. Felicitaciones. Enhorabuena. En otro programa nos vas a cantar en directo cuando esté el Cholo. Muchas gracias. Yo debo decir que este tema, el arreglo y la guitarra, es de Aníbal Corniglio. Aníbal es un capo. Es un capo. Hay otro más en el tema, en el disco suyo, pero de verdad que es fantástico. Palabras mayores, de verdad, palabras mayores. Un abrazo grande para Aníbal. Lo vi cuando estuve en Buenos Aires, estuvimos ahí agitando un poco, con Sergito Elías en el Celta Bar. Un saludo también a Marcelo Ginesta, que siempre nos sigue y que él es un capo. También produce con nosotros Etertango. Charly Lista, que está ahí siempre de cómplice con nosotros. Che, quedate, no te vayas, Gabión. Yo lo que quiero es que podríamos pasar al estudio 2, en algún momento, con el morocho del abasto, y nos preparamos en ese ínterin, aunque en Buenos Aires digan ínterin, la palabra correcta es ínterin, es esdrújula. Miren en el diccionario, no sean burros. Pasamos al estudio del corazón con Carlitos Gardel y mientras nos vamos preparando con Marisa, a ver si hacemos algo en el bloque siguiente, un poema, algo me va a contar. Bueno, vamos, queridos seguidores. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. Amigos de Etertango. Habla Carlos Gardel. Les saluda Darío Tobío, a todos los amigos de Argentina y de Europa. Por los amigos de España y de la América Latina. Estamos muy contentos de contar con Carlos Gardel en este anuncio. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Y toda la información la pueden encontrar en Etertango.com. Hasta pronto. Che, este, no, en YouTube estamos y en el perfil de este que nos están viendo, acá en Facebook, de Etertango. Ahí están colgados todos los programas. Y si no, en nuestro canal de YouTube está toda la sexta temporada y de a poquito vamos a ir colgando programas anteriores cuando no estábamos tan sofisticados así con cámara HD y estas cosas. Que lo hacíamos con algún teléfono. De a poco vamos a ir colgando alguno de los programas viejos. Che, este, yo quiero aprovechar que la tengo acá Marisa, que también anduvo agitando por el otro lado del charco, me acuerdo en el verano, ahí produciéndose un disco y haciendo unas aventuras preciosas, tocando con muchos músicos, integrándose con mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un viaje muy bonito, sí. Estoy muy contenta. Quiero decir más allá de... Va creciendo poco a poco, se va abriendo camino, poco a poco, compartiendo con más gente, también con otros artistas y, bueno, avanzando, ¿no? También vas a estar con un gran amigo de la casa que nos lo presentaste vos, que es Miguel Urbani, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ahora próximos, en diciembre viene Miguel para acá. Sí, sí, en diciembre estamos ahí. Ahora vamos con Raúl Kiochio a París esta semana. Y el 5 de diciembre vamos a estar en Madrid, también con Raúl, con otro amigo muy querido que es José Corchete, que es un tremendo pianista. Va a venir el dúo Nuevo Cullo. Mirá. De Argentina. Hay dos voces. Hay dos voces. De repente hay... Se metió alguien ahí. Los fantasas. Yo digo que a veces... El dúo de Marisa. A veces intervienen los demonios en este programa. Es mi lado oscuro. Ha salido ahí. Sí, que viene el dúo Nuevo Cullo, que son unos tremendos músicos y, bueno, gente muy respetable, ¿no es cierto? De Mendoza, por cierto, son mendocinos. Mendoza, mirá. Son mendocinos, sí. Y vamos a hacer con ellos un concierto muy bonito, en el que también va a estar con nosotros Silvina Tabush, que es una cantante muy conocida, muy buena. Va a estar Miriam Quiñones también. Mirá, Miriam también, sí. Y hay una tercera invitada que me está por confirmar en estos días, que es una súper, súper cantante también latinoamericana. Entonces, vamos a hacer un concierto muy bonito, uniendo varios países y, bueno, defendiendo nuestra música, ¿no es cierto? Muy bien. Así que estoy muy contenta por eso, sí. ¿Nos regalas algo de tu arte acá en este programa? Bueno, dale. Para nosotros, para los que están acá, para los que nos siguen por ahí. Hacemos como ahora estoy con el siguiente proyecto, que es un proyecto referido a la mujer, que lo voy a presentar, si Dios quiere, a principios de este año. Voy a hacer una poesía, que se llama Vientre de Arena, y aquí nuestro gran amigo Claudio me va a acompañar. Ah, tú no, los dos. Vale, muy bien. Me van a acompañar entonces aquí los... Entonces sería... Es el dúo Canalla. Es el dúo Canalla. El dúo Canalla. Ahora el dúo Canalla me va a acompañar con un fondo musical. Vientre de Arena. Era un vientre de pradera abierta, salvaje y fértil, estancia inexplorada. La ávida caricia de una cruel quimera abrió en dos la greda en sus entrañas. Trajo a ella un beso de hojas secas, la vistió de soledad en la montaña. Le dejó en la noche finita y sin estrellas, un hado de partida, desprovisto de alborada. Cuna de semillas muertas, brotes sin desperezarse al alba. Cielo sin espejo de violetas esperando amamantarse de sus aguas. Árida y arisca, la tierra experimenta la grieta ambivalente que aún le sangra. Vientre de arena, se quedó desierta. Penas minerales, como si importara. Marisa Cortés. Muchas gracias. Aquí, en vivo, en directo, en Etertango, desde De Modestia. Se atravesó mi mente. Estaba inmóvil y consciente, mientras el calor de aquella sonda luminosa pulgaba entre mis pensamientos, agitando el mar de los recuerdos. Veía y sentía cosas olvidadas, entre relámpagos de imágenes y sonidos que se deslizaban rápidamente sin un orden preciso. Perdí el sentido de la realidad y pensé en un nuevo mundo. Mi mundo, Etertango. Me preguntan por acá, por el Picanillo, y me avisan que estamos justo en la mitad del programa. Nos quedan media hora de programa, muchachos. Si yo querría pasar al Estudio 2, que la tengo nuestra querida Leonor Pelletay, primero para que nos cuente lo del 18, pero también que nos cuente toda esta movida que estuvo haciendo por Zurich, haciendo bailar la chacarera en esas tierras. Realmente fue fantástico. Fue en la Casa del Tango de Zurich. Es un lugar que lo están llevando un grupo de amigos, bueno, conocidos también tuyos. Sí. Está allí Pablito Allende. Mi querido Pablito, claro. Pablito Allende. Norma Rossi, que es una de las ganadoras del premio Gardel que se hizo en Italia hace algunos años. Ella es la representante del tango allí en Suiza. Ella es mendocina, debo decirlo, lo repito otra vez. Acá otra vez, mirá cómo venden en Mendoza estos mendocinos, son todos iguales. Bueno, y está en Zurich y ella trabaja muchísimo por la cultura nuestra, por nuestro folclore y por nuestro tango también. Ella canta tango. Entonces, en su local, en ese local, estuve presentando, hice un concierto con Armando Navarro. Mirá qué lindo. Y después de eso... Armandito estuvo también acá en el tango. Sí, también, lo pasó muy bien. Hicimos un concierto precioso de un recorrido por toda la geografía musical argentina. Mirá qué lindo. Tango, folclore, nos fuimos al litoral, a Mendoza, a Contonada. Bueno, para todos lados. Fue fantástico. Y después hicimos la clase de chacarera. Y se montó la gorda, se amó el baile. Se prendieron todos realmente. Sí, los guiri bailan en la chacarera. Todos. Sí. Todos. Mirá vos. Y vos sabés que, claro, no tienen el ritmo en el acento nuestro a la salida, pero, mira, había de todo, porque no solamente habían suizos, alemanes, habían de la zona de Centroamérica, mucha gente. Mirá. Hay muchos inmigrantes de todos lados, sí. Así que fue una reunión preciosa, la gente súper dispuesta. Es como acá en el Tertango, viste, que se infiltran guiri, italianos, franceses, cubanos, de todos lados, uruguayos, gente de malvivir, gente de malvivir, incluso algunos españoles. También, también. Son de bastante cuidado, a decir la verdad. ¿Pero hicieron talleres, Leonor? ¿O fue un concierto? ¿Hicieron talleres también de danza? Sí, hicimos el taller de, estaba también anunciado el taller, o sea, exclusivamente no era el concierto solo, sino que el taller. Fue como un combo, digamos. Sí, una cosa así, un workshop, digamos, de toda la tarde, y después en la noche seguimos. Bueno, la verdad que un ambiente fantástico. Además, también pasa una cosa, que cuando estás lejos de tu tierra, la ausencia y las ganas de tener cosas tuyas, siempre te lleva a juntarte y a reunirte con la gente de tu mismo idioma, de tu mismo gusto, de tu mismo sabor. Las afinidades. Exacto, es importantísimo eso. Entonces allá, los músicos, los músicos que hay, siempre tienden a esa peña, reunirse con los pares, con los iguales, para que puedan, qué sé yo, sentir lo mismo, tener la misma sensibilidad, y poder transmitir también nuestra cultura, nuestro folclore, nuestro tango, y bueno, y lo que cada uno sienta, porque había muchos centroamericanos también, haciendo sus salsas, sus cosas, o sea, una reunión fantástica. Desde aquí la saludo a Normita Rossi, que es la organizadora, y muy anfitriona, nos recibió divinamente, estuvimos en su casa, nos llevó a Alemania, a Múnich, hicimos una gira fantástica, la verdad que estoy súper contenta y con muchas ganas de ir para allá, y un proyecto también de volver a Lucerna, que en una oportunidad, hace tres, cuatro años, fuimos dos años seguidos llevando la danza, y bueno, me encontré con todos ellos, y quieren que volvamos otra vez para hacer unos talleres, así que fantástico. Cantanos algo, y después seguimos hablando de lo del 18. Bueno, yo te voy a cantar algo del 18, voy a ir adelantando. Ahí adelantamos, dale. ¿Qué te parece? Y después anunciar lo que vaya a pasar. Bueno, en realidad pasamos después a la agenda. Eso, a la agenda. A la agenda del tango. A la agencia recaudadora. Sí, es la agencia, es una agencia, porque nosotros tenemos, por un lado, una cantidad de seguidores, tipo unos 2.600 tipos que nos siguen, y literalmente hay algunos que también nos siguen por la calle, nos quieren fajar. Algunos incluso nos denuncian, entonces por eso dije la agencia, porque nosotros ahora contratamos unos guardaespaldas, tenemos unas chicas de Vallecas, todas boxeadoras, todas, viste, justamente lo hacemos esto para que no haya diferencia de género, y tenemos todos guardaespaldas femeninas. ¿Sabes, Ariel? Si nadie te denuncia... Justamente Marisa es una de ellas, que es karateka, sí, sí, está infiltrada acá como un topo, y hace de cantante, pero en realidad es una de las... Es una guardaespaldas nuestra. Si nadie te denuncia, es que no eres nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, yo ya te acostumbré. Si nadie te denuncia, no eres nada. Yo siempre soy una presencia incómoda, lo digo así, pero bueno, también hay mucha gente que me quiere. Hoy nos metimos bajo tierra, hoy los vecinos no... Es más, no van a poder... Va a ser difícil de encontrar este lugar en este momento. Así que lo digo para todos esos miles que... Bueno, nada, che, que nada, estoy interrumpiendo el momento musical que generaron ahí los chicos y Leonor, de algo que tiene que ver con el 18 de noviembre. Escuchen y apunten, acuérdense, Hangar 48, después lo explica Sergio. Después lo explica Sergio, sí. Es que están en desacuerdo, ¿cómo los nombro? Dice, dúo... No sé. Dúo bola de fraile. El dúo bola de fraile, dice, un título... Y él dice, el dúo croissant, entonces... El dúo croissant, dice, este Bruce S. Croissant y bola de fraile. Bola de fraile es un título anarquista, decir verdad. Sí. Este... Es propiamente... Es por eso. Esas yuntas que se hacen. Si vas a Chinchón no... Un italiano y un oriental. No sabe que no... Yo ya me imagino, ¿quién va a ser? Bueno, cuando guste, en este lento hay un par de anarquistas, y se nota rápidamente. Enseguida, aunque no lo confiesen, se notan quiénes son. Venga. El trío de... Para, para, amplificate, amplificate. Que dice acá... Sabes que nosotros tenemos en Valencia... El trío de dos. El trío de dos. Sí, que son Borja y vos. No, Borja y yo. Sí. El truco, el truco, Jabor y yo. Porque éramos tres al principio, uno... Teníamos un contrabajista. Un contrabajista. Entonces resulta que era el trío de dos. Claro. El contrabajista se fue de crucero a tocar en un crucero y nunca más volvió. Y nunca más. Y tuvimos que cambiar. Y tenemos los flyers hechos. Entonces... Y ya está. Ya, el trío de dos, el trío de dos. Ya lo cambiamos. No cambiamos nada y así hemos seguido. Nosotros el trío de dos. Bueno, el guitarrista que toca conmigo en Argentina tiene un dúo que se llama Casi Dúo. Casi Dúo. Casi Dúo. No llega. ¿Cuándo es usted? Nací en un barrio donde el lujo fue un álbum. Casi Dúo. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi vieja fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forujó. Después la vida mil caminos me tendía. Y supe del magnate y del taúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi madre en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina de almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en este punto, cardinal. El mar, volviendo a la niñez desde la cruz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi madre en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. pero tú mismo y buscó Nem fluendo, no después lo reconozco. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón Mirando al sur El honor con el tal y el corazón al sur Acá en el tertango desde Modestia Ná Las nubes adornan el cielo y se deslizan entre los altos edificios Tus emociones se deslizan al ritmo del tango Y las historias que Etertango propone a cada momento Etertango, parte de tu tiempo y de tus emociones Sí, vamos a pasar el estudio de dos con Sergio Saks Tango Antes conocido como Sergio Elías Y ahora conocido como Sergio Saks Tango Como Prince Y nos tiene la agenda de... No Sí, se quería llamar Sex Dice acá, como no está amplificado lo digo Sexo de fraile me quería llamar Bueno dale, contanos, ¿qué tenemos? Bien, pero mirá, hoy no va a haber agenda como tal Pero quiero primero que Valentín nos cuente algo de una gente amiga Que hace una milonga el día El 17, el sábado 17 a las 21 horas En la gente de Tango por Tango Los amigos Sí, los amigos de Tango por Tango Alejandro y Javier Carrizo Seguramente con el dúo Garrufa ¿No? Vamos a estar el sábado Vamos a estar Garrufa Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños el 17 Ah, mirá vos Vamos a estar Garrufa Y lo vamos a invitar Acá el amigo Sergio Sí, también Y que nos baile Nos podría bailar una milonga Y no le regalen cosa Porque si es un cumpleaños Ya como es en pista, ¿no? Si no le regalen cosa comestible Que está dieta el tipo, ¿eh? Así que Es verdad Sabés que, en serio Estuve pensando en hombres Para el espectáculo Que voy a hacer en unos días Y se me había ocurrido Tangordando Pero También podía ser Tangordito Sí Tangordito Algo de eso Pero digo, no Porque Se llama que me cuesta Tangorrión Tangordano, ¿te imaginas? Yo con el cholo Cuando tocábamos Y el cholo era gordo En la época que el cholo Pesaba como 324 kilos Hacíamos un dúo Que éramos Tangordito Y Tangorrión Y siempre todo Tenía una rima Cantan tango Y una canción Y había otra rima Que no No es correspondiente De estar en este episodio Adelante de esta gente Que está caída Yo propongo ¿Qué te parece Si después de ese espectáculo Prendíamos y fachamos Una pasta yuta Al pesto Yo no sé las cosas Que le propone Acá el Tano Brussese A Sergio, ¿viste? Ya que están gordeando Bueno Una pasta Se traduce otra cosa Habla el comandante Y ya habla el comandante de a bordo Gabión, Gabión Dice el tipo Y grabé el disco Bombita de color Y ahora les voy a decir Que se ajusten el cinturón Eso lo dicen mucho Los políticos De ajustarse el cinturón Los copian de los pilotos De las aerolíneas No llegamos a tanto Pero bueno Pero después lo dicen En inglés Por ejemplo Y si vuelan a No sé A París Por ejemplo Lo dicen en francés Bueno A mí me gusta a veces Hacer eso Y de hecho Y digo Por ejemplo Hablamos en ruso Y digo cualquier cosa Boludo Pero el truco está En decirlo convencido Viste Vos ponés cara Incluso ponés cara De mala onda Mirás a la gente Con cara de ojete Con cara de orto Así como diciendo ¿Qué pasa? Entonces Ya eso amedrenta Nadie te va a decir No señor ¿Qué está diciendo? Usted dijo A ser inoxidable No dijo Nosotros tendríamos que decirle A Claudio Que cuando nos hable El italiano Nadie le entiende Pero no le decimos nada Porque lo respetamos Eso pasa mucho En Argentina Con los inmigrantes Italianos sobre todo Nos hablan italiano Que llega un momento Que hablan un cocoliche Tano Que después No los entiende Ni en su pueblo No los entiende nadie Viste Y eso pasa en Argentina Se quedan así Como en un gueto Hablándose dialecto Entre tres o cuatro vecinos Y ya después Se lo empiezan a inventar Entonces cuando Después los traen al pueblo No les entiende nadie Ni de un lado Ni del otro del charco Sí, sí Vinorman Claro, no Yo quería agregar esto Que se lo estaba comentando Alberto Y es verdad Lo que recién se me ocurrió De la pasta yuta Sabés que en Italia A medianoche A medianoche En las discotecas Sacan un plato de espagueti Para todos los que están ahí bailando Ah, mirá vos Esto lo he visto He ido a trabajar En ciertos sitios Donde se baila y se toca Y a medianoche Se saca la pasta yuta Yo no te quiero desilusionar Ya lo veo a Valentín Con ganas de ir Yo te digo una cosa Especialmente a las discotecas No hace falta Valentín abrió los ojos Ahí Tiene cuatro platos No hace falta Lo que pasa es que te pegan Un garrotazo Que tenés Como un trasplante de hígado Pero acá en Madrid Existe un lugar Que se llama Lady Pepa Y vos vas a Yo lo digo porque alguna vez Algún amigo me dijo Que fue Como a las cuatro de la mañana Valentín Y se clavaba a leer Unos platos de pasta Yo estoy a dieta Así que No unos espaguetis Como dice el Tano Te hacen unos espaguetis Sí, sí En Lady Pepa Yo lo que digo Si es en Madrid Me lo contaron Me lo contaron Pues el próximo show Yo no estuve nadie El próximo show Pastango Pastango Ahí está Que digo que si es Si es en Madrid Pero yo te la cuento Porque la viví No, no, no Es un plato No es en Madrid No es una pasta Si es en Madrid Se acabaron un cocido En Valencia una paella Sí En Oviedo una pavada Pero acá donde te digo yo Es un plato de espagueti Y una botella de vino Lo que podés conseguir Ariel Apuesto por el fin de semana Tango Van los secretos Van toda esta gente De la movida de los ochenta Apuesto por el fin de semana Tango Valentín No querés decir algo Acerca de los restaurantes Claro Apuesto por eso No querés decir nada Acerca de los restaurantes De tenedor libre Para seguir contribuyendo Con este tema No, no, no Bueno Pasamos a la parte culinaria Haciendo un programa de tango A mí me dio hambre Ahora no puedo No sé qué tiene que ver Todo empezó por la dieta De Tangordito Y mirá donde nos fuimos A la mierda Bueno, a ver Quiero contarle a los amigos El 17 La milonga La milonga Todo esto pesó En calle Alonso del Bar 9 Amplifica, amplifica Dale Alonso del Bar Con 9 Metro Embajadores A la 21 Con Alejandra y Javier Tango por Tango A bailar A milonga Bueno Y yo quiero contar A los amigos Yo tengo que ser rapidísimo Rapidísimo Sí A ver cómo hago A los que nos están viendo Por internet A los que nos están escuchando Por la radio De que hoy Todos los integrantes De Tertango Que estamos en el escenario Formamos hace un tiempo Una compañía de tango Que se llama Compañía Subterránea Y el domingo 18 Después de muchos ensayos Y de juntarnos Y de laburar mucho Aún habiendo partidos De fútbol y cosas Vamos a estrenar Un show Un show En Hangar 48 En la calle Bailén 24 Que es el domingo que viene A las 8 de la noche Tiene mucho laburo Tiene mucho curro Valentín Que es director De escenario Y nos están poniendo Firmes a todos Pero la compañía La formamos Todos los que estamos acá Todos los componentes De Tertango La compañía de llama Que se formó Cuando terminábamos De Tertango En el café central Nos quedábamos hablando Como 3-4 horas En la puerta De un subway Entonces le pusimos Compañía Subterránea Domingo 18 En Hangar 48 El espectáculo Que Valentín armó Se llama De Tango en Tango Somos nosotros 6 Y habrá creo que Bailarines también Aprovechen El 2x4 El 2x1 Y nos vamos con Valentín Cantando Armando Navarro Se unió Analia Carril Estela Maris Delicias No sé Igual me lo inventé Un abrazo Analia Carril Que estuvimos Hace 3 días Con ella Y con Hernán Hernán Genovese Hernán Genovese Gran amigo Hernán Genovese Analia Carril Estuvimos en Barcelona Hace 3 días Con ellos En un carito allí Mónica Ibarzado Besos gigantes A todos De una madrileña extraña Y en especial A esta maravillosa persona Marisa Cortés En tu próximo concierto Saluda No te falto Bella Enorme persona Saluda Te tomo la palabra Analia Carril Me manda besos a mí Julieta Giordán Le dice bien Leonor Vamos Guadalupe se unió Julieta Giordán Siempre mirando al sur A Buenos Aires Dora Carranza Magnífica versión Leonor Guadalupe Qué lindo Chicos éxitos Julieta Giordán Me encantan los separadores Salir Gracias Silvana Sassano Mi padre Hablaba ese cocoliche En italiano Viste Me entendió perfecto Silvana Y no le entendía Nadie al viejo No le entendían Carajo Sí 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 Nos siguen Nos siguen Nos siguen Por Claudio Dale Valentín Porto Nos hace un tanguito Y ya nos vamos Casi al final del programa Vamos Vale Atentos Sábados 18 Hangar 48 20 horas El ritmo del 2x4 La oferta del 2x1 Dale Valentín Lo que quieras Chao No va más Es la ley de la vida De venir Chao No va más Ya gastamos las balas Y el fusil Te enseñé Cómo tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Perfumarse y seguir Vivir Es cambiar Darle paso al progreso Esto que es fatal Chao No va más Simplemente la vida Seguirá Hay que bronca saber Que me dejo robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer Tener un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer Tenés que seguir Tener Tener Empezar a pintar Empezar a pintar Sobre el paisaje Muerto del pasado Y lograr Cada vez que necesite Nueva música nueva El nuevo piano O ya podés elegir El piano Crear La música nueva De una nueva vida Y vivirla intensamente Tentas de equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque sabes que es vivir 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 Es cambiar En cualquier foto vieja Lo verás Chao No va más Dale un tiro al pasado Y empezar Si lo nuestro no fue Ni ganar Ni perder Fue tan solo La vida No más Y el intento De un casi bebé Debe siempre Volverse a intentar Sé que es duro matar Por la espalda El amor Sin tener otra piel Donde ir Pero dale La vida La vida está en flor Tenés Que seguir Valentín Porto Acá en Etertango No es un sea Chantó a más De los hermanos Espósito Al compañía De los que Dúo Miquetre Cuando se actualizan Cuando se actualizan Etertango Las imágenes se suceden a través de la música Callejones perdidos Pasajes encantados que se funden en calles Hasta más allá del olvido Etertango Que no te encuentres desprevenido Sí, por acá dice Para una de esas Dice José Porto Mi profe Decía Excelente persona Y muy respetada Acá en Buenos Aires Argentina Un saludo A todo ese equipo Increíble Creo que lo dice por nosotros ¿Y José Porto es algo tuyo? José Porto Valentín ¿Me lo has equivocado? No, no Se equivocó Lo que pasa es que No, el problema es que Yo me llamo José Valentín Porto Lo que pasa es que utilizo Valentín Porto como nombre artístico Sí, era un alumno mío Y como José es otra identidad José es Alumno mío de Argentina Lo tenía guardado El verdadero nombre de Valentín Era Valentín Potro Claro Lo que pasa es que Se equivocó El registro civil Y escribió Porto Pero la realidad es la verdad Después guarda Que también está el tema De cuando dicen José, ¿qué es José? Y el tema Es lo que va a decir Es que te rompió Y va a decir No lo dice porque se lo preguntaría Y hace la rima a Chusca Por la duda no le pregunten Claro Decirle que Pepe en tu caso Pepe, claro Hola Don Pepito Bueno, que Valentín también tiene su rima Sí, tiene su rima Sí Bueno, muchas gracias a todos Nos dejamos de tontería Porque ya nos queda recortito el tiempo Loco Faltan dos minutos para terminar Y yo quiero que nos vayamos Con lo que diga acá El director de Tango Tango en Tango De Tango en Tango Que van a estar en el Hangar 48 Con Libertango ¿No nos vamos? Sí, nos vamos con Libertango No nos vamos con eso Yo creo que hay que buscar los textos ¿Viste? Yo los pongo en un aprieto Justo al final del programa Soy un hincha pelota Pero aprovecho para decir Que este sábado Con nuestro Tango Diurno Que estamos en el En el Café Central Como saben A las once y media de la mañana Horario cruel Si los hay para los cantores de tango Dicen que el sol y el tango No se llevan muy bien Nosotros de puro caprichosos Estamos haciendo experimentos Con gaseosa Y entonces lo hacemos Justamente en un horario matutino Desde el Café Central Este sábado Va a estar Facundo Petruccellice Con el bandoneón Va a estar también Carlos Villalba Músico salteño Que nos viene a visitar Carlos Aviagüe Que es un cantorazo No sabés Mucha sorpresa Para este sábado Yo estoy acá buscando el texto Estoy más perdido que tú Con la neblina Creo que me lo mandaste vos Valentina A ver lo voy a buscar Por acá Les recuerdo entonces Este sábado A las once y treinta Nos encontramos En el Café Central Y el próximo lunes Estamos en María Pandora Ahí en la latina Sigue también Con este Pero si digo Cada cosa Va a ser un quilombo Y nadie se va a acordar Digo yo Que se acuerden Del sábado El domingo del sábado Y el domingo Nada más Lo más próximo entonces Tango por tango La milonga Este sábado Ayúdenme a hacer el repaso De tango en tango En la car 48 El domingo Y el lunes Y el lunes Ya los encontramos En el María Pandora Claro El lunes que viene Si no lo encuentro Por ningún lado Bueno arranquemos No Y yo lo invento Si yo ayer esto Lo tenía Loco ¿Quién me lo afanó? Leonor Acá está Acá está Ya lo encontré Ya lo encontré Si igual Necesito la lupa De Sherlock Holmes Ah no Si acá puedo Acá puedo Qué quejoso Hoy estoy más quejoso Debe ser el clima Agradecemos a Germán De Modestia Que Germán Es acá un gran emprendedor Mirá Nos quedamos cortitos De tiempo Eso va a ser una excusa Para venir en otro momento Pero acá en De Modestia Ustedes no saben Las cosas que pasan A nivel artístico Que se lo está aprendiendo Hay de todo Me pregunta acá Gavión Fuera del micrófono Hay de todo Hay incluso un ciclo de teatro Estaba fuera pero entro En el micrófono Hay un ciclo de teatro Muy importante Y bueno Es que Germán Es un tipo muy emprendedor Con muchas ideas artísticas Un bolichero atípico Diríamos los Hay que agradecer A los bolicheros atípicos Tal cual Y que haya mucho más Bueno vamos Nos despedimos con esto entonces Acuérdense Che Sábado 18 de noviembre 20 horas Hangar 48 Todos estos tipos que están acá Van a ser un espectáculo De puta madre Dale Vamos Vámonos Gracias 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 Mi libertad Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad Mi libertad adora a los que vida quiero Mi libertad me dice de cuándo en vez por dentro Que somos tan felices como deseamos ser Mi libertad Mi libertad Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad trasnocha con santos y bohemios Mi libertad es tango de par en par abiertos y es tango que baila en diez mil puertos y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco Mi libertad喔 Mi libertad adora a los que me asal loses todo esto yственно estoy al Dios que tenga silencio que yo no te voy a dar esa memoria y vamos por en paz Y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos en las próximas caricaturas. Gracias a Gavión Avión. Gracias a Marisa Cortés. Gracias a Germán de acá, de Modestia Na. A todos los compañeros, a los que nos siguen por las redes. Nos vemos en las próximas caricaturas. Desde la ciudad de Madrid, con corazón de tango, esto fue... Eter Tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!